y muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes aquí pelico 83 un nuevo vídeo para el canal de poketland y los dioses de poketland han creado esta especie como de altar la verdad que está muy chulo muy currado este de fuego da hasta miedo y todo este tiene peluca este tiene enredaderas y este de madera la verdad que están muy 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 chulos nos han dejado aquí un cofre y puede ser que esté aquí la misión para salvar a cronos lo veremos enseguida entonces sin perder más tiempo le damos la bienvenida a baby y al vilo y ahora vamos a abrir este cofre miedo me da que no sea un cofre trampa vamos a ver qué hay aquí abrimos o y hay un libro un libro que dice los dioses de poketland original vamos a ver qué contiene este libro leer hola miembros de poketland en este altar erradicarán el mal acá en el centro usen la poción super mágica está en el pueblo en una cabaña el fuego que purifica el mal guiará su camino está en el pueblo en una cabaña dicen pues nada ahora nos tenemos que ir para el pueblo habéis visto algo que voy a darles el libro bueno pues dicen que el pueblo el fuego purificará en una casa vamos a ir al pueblo a ver una cabaña a ver por dónde se entra por aquí creo que he visto una puertecita vamos a entrar al pueblo lo primero oh my god aquí hay fuego puede ser que esté por aquí cerca vamos a ver aquí hay fuego aquí hay un pin 8 aquí hay otro pin 8 que hay un montón de pin 8 y aquí que hay otro mapa madre mía hemos hemos encontrado la siguiente pista vamos a ver qué dice hola miembros de poketland el mal se ha apoderado de este grandioso reino en el juicio de los malvados al intentar erradicar el mal éste se apoderó del abogado hay que salvarlo y convertirse en los héroes hay una super poción para erradicar por completo el mal pero esta fue robada por unos enemigos que casi destruyeron el pueblo hay un mapa oculto en esta cabaña que ubica el castillo malvado a veces una imagen oculta lo más preciado sólo atraviesa con fe buena suerte y conviértase en los héroes de poketland bueno 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 donde estará ese mapa aquí hay una esperar un segundito a ver oh my god que ha pasado aquí y ahora qué donde está oh my god aquí hay como una de estos secretos joder qué chulo como mola y aquí hay una gruesa poción aquí hay un mapa y aquí hay otro libro bueno pues vamos a leer el siguiente libro esta poción mantendrá el mal cautivo y dormido pero sus efectos es de poca duración así tendrán más ayuda buscando la super poción mágica buena suerte bueno 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 y tenemos un mapa vamos a mirar el mapa y a ver hacia dónde apunta tenemos que ir a esa construcción venga pues vamos para allá vamos hacia la construcción que creo que está por allí según esto según este mapa hay que ir hacia allá y allá bueno pues no sé me está gustando esto vamos a ver por qué no me siguen los poketland no es por aquí no a ver si estoy yendo yo en dirección que no es por aquí no toda vida hay que apuntar hacia allá vamos a buscarla una casa de bruja puede ser que esté ahí la poción no sé yo aquí hay una casa de bruja la hacía tiempo que no había ninguna no se suelen generar mucho vamos a ver la casa de bruja a lo mejor aquí hay algo pues no en esta casa de bruja no hay nada la bruja se ha ido a pasear ya y vamos a seguir de camino hacia el mapa que está un poquito lejos pero vamos a ver qué hay aquí por cierto esto es selva hay una selva bastante cerca esto es selva no te juraría que esto es selva ostras espérate que me he caído tres días después bueno 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 qué es esto una atalaya de saqueadores puede ser que esté ahí la pócima madre mía hay un montón de saqueadores por ahí ojo 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 que hay ahí un montón de saqueadores puede ser que sean estos los malvados que la han robado bueno solamente si entramos en combate lo podríamos llegar a saber así que venga vamos al lío ostias tíos no tengo arco estoy aquí bueno el primero que me cargo vamos a ver estos dos esto está lleno de saqueadores cómo han podido generarse tantos saqueadores aquí guau me fría en el culo pero porque tanto saqueador madre mía nos están poniendo finos si no están aquí todos ayudándonos a ver ven aquí otro venga este fuera mira este espérate que ha soltado la ballesta igual se la cojo está encantada sí estaba encantada sí a ver está lleno de saqueadores esto no yo nunca he visto algo así este se pensaba que iba a escapar a este le voy a dar yo para el pelo se pensaba que iba a escapar la llevas guapa vas a escapar tú se me está rompiendo la armadura tenía que haber igual reparado la armadura o haberme hecho una nueva porque se me está rompiendo bueno vamos por aquí a este que le pasa pero a este que le pasa hostia le he enniñado al baby vamos a entrar aquí dentro y vamos a hacer la atalaya que a lo mejor han sido estos los malvados que la han robado mire aquí está el jefe pero te vamos a a matar al jefe a la maría falta una vaca hay por aquí cerca alguna vaca mire y una vaca pero de un segundo que vamos a beber leche cita rica fresquita y ahora vamos hacia la atalaya de nuevo mira mira están cayendo nuevos saqueadores pero venga pero de qué va hecha vale si nosotros aquí desayunamos saqueadores somos unos guerreros dónde está la puerta por ciento hay que encontrar la puerta creo que está por aquí no y dónde está la puerta de esto donde se entra aquí aquí está la puerta venga vamos hacia adentro y todos estos saqueadores son los que habían robado la poción mágica vamos a ver si la recuperamos ahí estamos vale aquí está que te pasa a ti fiera a tomar por saco venga vamos a abrir este cofre y a coger el otro libro vamos a coger mapa de exploración del océano y poción esto que es saber el rey saqueador original vamos a leer la poción que libera toda la maldad de pókenland está escondida en el templo que se encuentra en este mapa será difícil acceder a él cuidado con las trampas no saldrán vivos de ahí madre mía madre mía y madre mía ahora necesitamos el mapa de la exploración oceánica espérate que ahora dónde hacia dónde es ahora es en aquella dirección vale pues vosotros bajaron por el balcón y yo sí que yo voy a bajar por las escaleras y ahora tenemos que ir al templo oceánico madre mía no será esto casualidad pues ahora rumbo hacia el templo oceánico y me estoy quedando sin armadura ojo que puede ser que pillemos y de lo lindo bueno pues ya parece ser que estamos llegando porque se está empezando a colorear el mapa eso quiere decir de que estamos cerca pero yo la verdad que no estoy en condiciones para atacar ahora mismo nada o sea estoy que la armadura me está a punto de reventarse me y aparte de que la armadura se me va a reventar es que no me queda ni casi batería en el móvil entonces a cronos a dónde van pues supuestamente a curarte aquí está a cronos encerrado lo hemos encerrado no si diana para que no haga maldades para encerrar la maldad en poquela y poder erradicar la haremos la misión que tenemos pendiente y aquí estaría a cronos encerrado para que no pueda hacer ninguna maldad y así erradicar por fin de una maldita vez la maldad de pókenland tranquilo a cronos te ayudaremos se está quemando es como el fuego del infierno ha poseído un espíritu malvado en este caso cinco espíritus malvados tranquilo a cronos te salvaremos jamás menos mal que estás encerrado y no puedes hacer ninguna maldad tiene cara de malvado pues el templo está aquí muy pero que muy muy cerquita de hecho ya lo veo pero vamos a hacer un pequeñito parón porque yo tengo que repararme mi armadura y aparte me estoy quedando sin batería así que esperamos un segundo pues amigos y amigas hemos llegado al templo oceánico pero no lo puedo ahora mismo atacar porque me he quedado sin batería y aparte pues como comprenderéis tengo las botas a punto de romperse no tengo casco y la pechera también está casi a puntito entonces necesito equiparme necesito chetarme necesito hacerme las pociones también correspondientes así que mañana segunda misión de salvar de la maldad a cronos hoy hemos hecho la parte 1 y mañana atacaremos el templo oceánico y haremos la parte 2 así que sin más espero que os haya gustado el vídeo que deis un buen like que compartáis con vuestros amigos que os suscribáis si todavía no lo estáis hechos habrán más misiones en poco el land como ésta o más guays incluso y nada chicos nos veríamos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós